Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Meduso y bienvenidos al modo cooperativo de StarCraft 2, donde esta semana en lugar de traerles la nueva mutación, les traigo una nueva misión llamada Noche Mortal. Te has descubierto una infestación que avanza velozmente en uno de los mundos marginales del dominio. Quema todas las estructuras infestadas para evitar la propagación. Esto es básicamente el mapa Left to Die, pero en modo cooperativo si no me equivoco. Vamos a buscar una partida y a ver qué tal nos va. Vamos a hacerlo con Alarak. Bien, vamos con un Artanis. Yanni se llama. Hay que destruir las estructuras durante el día y por la noche hay que defendernos de los infestados. Es un mapa en el que hay que destruir las estructuras, así que probablemente me vaya por la ruta de los Robo. Intentando hacer algunos inmortales y algunos colosos. Bien, vamos con un Artanis. de la gran parte de los Robo. Ok, vamos. Vamos por acá. Escucha, Comandantes. Tenemos un nivel serio de infestación aquí. y tenemos que quemarlo. Estos monstruos son peligrosos en la noche, pero se queman durante el día. Eso es cuando se torcerán las estructuras infestadas. Vemos que nos pueden atacar de este lado, de aquí y de acá, pero tienen que derribar primero las... Tienen primero que derribar esas estructuras. Bueno, la basura esta, los escombros, y de ahí ya podrán pasar. Así que creo que la primera línea de defensa es obviamente acá. Para el exterminador... Mi compañero no se comunica mucho, por lo visto, pero bueno... No es necesario tener tanta comunicación en esta parte del juego. Empezar a mover props para acá. Por cierto, no sé si han visto el nuevo... El nuevo héroe para la... Para Heroes of the Storm, es básicamente un prop, una sonda. Llamada Probius, muy lindo. Cierto, me acabo de dar cuenta que no tenemos expansiones en este mapa, es solamente una sola base. ¡Vamos, comandos! El día está casi terminado, lo que significa que los infestados van a venir para nosotros. Y tiene tres geysers. Vamos a empezar a mejorar las armas. Y en cuanto podamos también la armadura. Ok, es de noche. Todo bien, ya casi sale Alarac. Con Alarac aquí, no hay ningún problema. Ahora vamos a empezar a construir nuestro Storm. ¡Vamos, comandos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 My life for the High Lord Do not waste my time Our allies are getting into trouble again As I desire Ok, we are going to start this We are going to start this Very good Very good We are going to start this We are going to start this We are going to start this Research complete Just a little longer commanders The infested can survive in the sun Our allies look like they could use a hand Your allies base is under attack Get over there So good So good You address the harm Ok, commanders We need to destroy enough structures today To stay ahead of the infestation I've already marked a few for you Ok, let's Just because I will I am here in the shadows So shall it be These cabinets they can destroy us Not done yet commanders Here are some more structures to burn out Ok Ok Our allies are getting into trouble again For this And this We have three Good Our allies look like they could use a hand Our allies have met the enemies Yeeep Yep y 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 ¡Suscríbete al High Lord's foes! ¡Nos unidos están aumentados! ¡Nos unidos están teniendo todo el divertido! ¡Nos unidos están teniendo un golpe! ¡Nos unidos están teniendo el enemigo! ¡Estoy listo para ser en poder! ¡Bien, bien! ¡Ya no sé dónde más poner pylons! ¡Nos unidos están atacados! ¡Claro que con esas son sanciones! ¡Nos sólo porque yo lo haré! ¡El tiempo está corriendo! ¡No olvides que nuestra base necesitará ser defendida a la noche! ¡Perfecto! ¡No te preocupes! ¡Tranquila! ¡Nos unidos están atacados en el campo! ¡Nos unidos puede evitar las infestaciones futuras, pero tenemos que atacarlas a la noche! ¡Nos unidos! ¡Nos tienen hasta el cielo para atacar el virrófago! ¡Si no puedes matar ahora, puedes volver a la noche mañana! ¡Atención! ¡Nos estamos atacados en la noche! ¡Nos estamos atacados en los ejércitos del exámenio! ¡No vas a dejar de que ese pobre pylon no se quede! ¡Cállos! Ok. Ahí está. Concentren al ataque en esta cosa. No entiendo por qué no están atacando esto. No fue ni medianamente suficiente. Un minuto para llegar hasta allá. Quizás si pueda. No entiendo. Parece que Amon también quiere un pedazo de nosotros. Pueda poner esas defensas en lugar. Ahora. Así que utiliza la cadena de la sensación. Como deseo. Me gusta la estación. Pero... No le dices contra eso, comandantes. Casi. Casi. Casi lo tenemos vientos. Mucho problema, comandantes. Estaba enviar a la crew para exterminar esa cosa. ¿Qué diablos? Ok. Nos rompearon. Nos rompearon. Nos rompearon. Interesante. Nunca antes había visto que los enemigos en este juego rompearan. En el modo cooperativo rompearan. Eso es nuevo. Muy interesante. Vamos a continuar el ataque. Hay. Hay. sete en la... hacer en realizar ropa. Research completed. Fabiaron. 國 rayos. Ok, genio, ¿cómo salgo ahora del mapa? Porque sí, tú puedes. Puedo salir por ahí. Cuesta trabajo, pero puedo salir por ahí. Esto está cerrado, esto está cerrado todavía. Voy a limpiar esta base. Es de noche, no hay problema. Bien. Esto me parece un poco más largo. De hecho, todavía me faltan grandes estructuras para destruir. No. 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 bien tranquila que no ves que ya lo tenemos esta misión es larga a ver si lo podemos interceptar a evitar que nos rompen perfecto 5 días de combate sin parar Ararak no para de matar gente ya me falta de mejorar escudos nada más me gustaría que mi aliado mandara también sus fuerzas de una vez aprovechando tiene bastante de hecho podría lanzarse un ataque para acá no 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 y victoria la misión es un poco larga un poco cansada es mucho de pues construir tus defensas y de ahí este básicamente hacerla de tortuga defenderte hasta que puedas contraatacar bueno chicos esa es la nueva misión cooperativa espero les haya gustado no es tan entretenida personalmente es un poco cansada de hecho me parece en mi opinión el hecho de tener que defender la base hasta que tenga suficientes fuerzas para destruirlos a todos de hecho en la campaña la misión en la que está basada esto era de las que menos me gustaba pero bueno no deja de ser una nueva misión gratuita para poner un poco más de variedad en el juego y bueno espero les haya gustado el video si les gustó ahí está el botón de like si no les gustó ahí está el de dislike y como siempre pueden suscribirse a nuestra página de twitter y a nuestro youtube en Meduso Juegos yo soy el Meduso, muchas gracias por ver y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!